Hola, mi nombre es César Valderas y el objetivo de este video es compartir información práctica sobre la segunda fase de la metodología 5S que tiene por nombre Seyton. Tengo preparada una presentación. Con este es el tercer video que grabo referente a la metodología 5S. Entonces, quise hacerlo de manera, digamos, gradual para que quedara un tanto más entendible. Bueno, metodología 5S, fase 2, Seyton. Seyton es la segunda etapa de la metodología 5S. Podemos traducir Seyton como orden. Esta palabra japonesa se refiere a tener un lugar para cada objeto del área de trabajo. Y elabore un sencillo procedimiento para implementar Seyton que consta de 5 pasos. El primer paso trata de liberar el área de trabajo. Para este procedimiento estamos hablando de un alcance de 3 metros. Entonces, es el área de trabajo más próxima. Hay que liberar el área, despejar y pasar al siguiente paso, que es organizar los objetos según la frecuencia que los utilicemos. Esto puede ser objetos que utilizamos una vez a la semana, objetos que utilizamos una vez al día y objetos que utilizamos una vez cada hora. Por nombrar un sistema de frecuencia. Entonces, los vamos a organizar en alguna sección y antes de ubicarlos en nuestra área de trabajo. El paso 3 nos dice, ubica cerca de ti los objetos más utilizados. Esto quiere decir que a mayor frecuencia de uso, los objetos deben estar más cerca al operador. Entonces, ya los tenemos ordenados según la frecuencia. Es cuestión de asignarles un lugar en el espacio próximo que acordamos de 3 metros. 3 metros de alcance. Ok. Pasamos al cuarto paso. ¿Qué nos dice? Asigna un lugar para cada objeto. Hay una frase bastante utilizada que ya está, parece un poco cliché. Que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en un lugar. Entonces, hay que asignar ese lugar a cada objeto de nuestra área de trabajo. El último paso es respetar el lugar que corresponde a cada objeto. Esto se refiere a tener una disciplina en el orden que estamos asignando a nuestros utensilios de trabajo. Esto se ve un poquito más a fondo en la fase 5 de la metodología, que es Seiketsu. Entonces, básicamente es el procedimiento que quería compartirles. Y, por último, las conclusiones. Seaton ahorra tiempo. Seaton ahorra espacio. Y Seaton genera seguridad, tanto física como psicológica. Y, por último, y no menos importante, hay que recordar que debemos respetar el liderazgo de gerencia y del personal al implementar Seaton. En el próximo video hablaré sobre Shitsuke, que es la fase 3 de la metodología. Y, no me queda más que recordarles dar like, comentar y compartir. Abrazo cordial.